En Culmichi, en Tijuana, por la perla tengo amigos que me estiman, los estimo por igual Los carnales dicen, digan, mis primos están al tiro, sé que me están esperando para irnos a cotorrear En uno me la navego, siempre alerta y mi águila del desierto nunca la voy a...